Bueno acá pues ya vamos a encenderlo, acá podemos observar su batería ya conectada en este momento vamos a encenderlo con start y lo principal acá es que la palanca tiene que estar abajo y ahorita pues vamos a arrancar, se acelera un poco, hay que acelerarlo y acá podemos observar la llave ya solo para arrancar la llave ya no bueno esa es la forma que se puede arrancar en start y ahora pues lo vamos a hacer con manilleta o manual acá pues acá tiene que estar arriba la palanca y pues cuando se está dando vuelta se baja la palanquita para que funcione correctamente así que se va a acelerar un poco ok 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 ok